Quiero que prestes mucha atención porque se confirma el regreso de Dragon Ball Super a la televisión y no solo en el formato tradicional de series sino también en forma de películas así que pónganse cómodos porque esta noticia los hará gritar de emoción El nuevo productor ejecutivo de Dragon Ball Akio Yoku ha confirmado que continuará produciendo más series y películas de Dragon Ball pero lo mejor de todo es que afirmó que iniciarán desde este año 2024 produciendo Dragon Ball hasta el 2034 es decir durante estos 10 años del 2024 al 2034 tenemos mucho nuevo contenido de Dragon Ball por lo que podremos disfrutar de nuevas sagas de nuestra serie favorita de forma ininterrumpida hasta el 2034 así como también de nuevas e interesantes películas y todo gracias a este grandioso personaje Akio Yoku, la mano derecha de Toriyama Antes de continuar me gustaría preguntarte a cuál de estos dos eliges y todo esto sucedió porque Akio Yoku no está de acuerdo con la forma de hacer las cosas de Toy Animation quienes están acostumbrados a hacernos esperar a los fanáticos de Dragon Ball durante muchos años para lanzar una película o un regreso de la serie y como esto le molestaba bastante decidió abandonar a Toy Animation para formar una nueva empresa llamada Corporación Katsula Tokyo y dado que este genial personaje logró quedarse con los derechos de Dragon Ball puede cumplirnos con todo lo que nos ha prometido Hace poco el señor Yoku ha brindado una entrevista donde habla del futuro de Dragon Ball en la cual ha revelado que cuenta con el apoyo de Akira Toriyama por lo que el inicio de esta sociedad será estrenado con Dragon Ball Daima el cual se convierte en el primer anime de Dragon Ball que lanzarán en 2024 el cual después del desarrollo de eventos que nos mostraron en el trailer donde Goku y sus amigos se hacen pequeños después de un tiempo lograrán regresar a su estado normal y a partir de allí empezarán a mostrarnos la saga de Broly, Moro, Granola y Black Freezer las cuales hemos podido ver en el manga y que tanto hemos anhelado que las conviertan en anime al parecer nuestros sueños se están haciendo realidad y con esto todos los fanáticos de Dragon Ball seremos complacidos por Akira Toriyama y su mano derecha Akio Yoku pero esto no es todo ya que en la entrevista Akio Yoku reveló algo muy interesante afirmó que no cometerán los mismos errores del inicio de Dragon Ball Super donde la animación fue descuidada por producir el anime lo más rápido que pudieran por el contrario ellos harán las cosas de diferente manera ya que el nuevo anime de Dragon Ball Daima que se lanza en este 2024 lo llevan produciendo desde el 2021 y por primera vez en la historia este nuevo anime de Dragon Ball será estrenado en todo el mundo en la misma fecha y doblado en los idiomas de cada país esto si es fascinante sin duda el nuevo regreso de Dragon Ball marcará un antes y un después en la historia de este anime que ha sido inolvidable para nosotros así que si quieres estar enterado de todas las noticias y novedades de Dragon Ball ¿qué esperas para seguir a Dragon Superior? recuerda que subo el mejor contenido de Dragon Ball y llegó el momento de saludar a mis seguidores que siempre me apoyan les agradezco por todo el cariño que me brindan y los que aún no me siguen ¿qué esperan para hacerlo? aquí en Dragon Superior se sube el contenido más interesante y divertido de Dragon Ball así que si quieres pasar muchos momentos de diversión únete a Dragon Superior si llegaste hasta aquí es porque el video te encantó así que ¿qué esperas para seguir y disfrutar del mejor contenido de Dragon Ball? aquí en Dragon Superior tengo muchísimas historias como esta así que ¿qué esperas? vamos, únete a Dragon Superior y disfruta de lo mejor de Dragon Ball Super